Hoy les traigo el mapa de OneBlock o un solo bloque actualizado para Minecraft Bedrock 1.21 y sus futuras versiones Y adicionalmente te explicaré el proceso de descarga e instalación correcta en tu dispositivo Android Para nuestro proceso de descarga tan solo se van a ir al comentario fijado, allí encontrarán un link que los va a mandar a esta página Que es la oficial del creador de este OneBlock que está actualizado para la última versión de Minecraft Bedrock En esta página encontraremos información acerca de este mapa y en la parte final estará la zona de descargas Dentro de las cuales le vamos a dar click a esta que dice DTA OneBlock 1.21 más Al darle allí nos va a mandar a una página de link vertais en la cual debemos darle a este botón naranja que dice Get OneBlock 1.21 más Luego nos saltaría una pequeña publicidad a la cual debemos darle skip en este botón Ahora debemos esperar 10 segundos y nos aparecería un botón de este color Le damos click, esperamos unos segundos y lo único que tenemos que hacer es darle a este botón que dice Descargar Completada la descarga vamos a pasar con nuestro proceso de instalación Para el cual vamos a utilizar este explorador de archivos que sería Sfile Explorer para poder importar el mundo a nuestro Minecraft Importante, en la descripción y en el comentario fijado estará el link de este explorador de archivos Y una vez lo descarguen y lo instalen vamos a proceder a dirigirnos al almacenamiento interno Luego a la carpeta de Download que es el sitio donde se guardan nuestras descargas Y aquí tendríamos este archivo que si lo marcamos y luego vamos a más y a propiedades Vemos que está en .zip, está comprimido Entonces tenemos que hacerlo elegible para Minecraft Para ello lo presionamos y luego le damos a renombrar Aquí lo que vamos a hacer es borrarle la parte donde dice .zip y dejarlo en .msworld Le damos a listo y este archivo ya sería elegible para nuestro Minecraft Ahora lo tocamos como si lo fuéramos a abrir Nos saltarían estas opciones dentro de las cuales vamos a buscar Minecraft Lo seleccionamos y en mi caso le voy a dar a abrir solo esta vez Ahora tan solo esperamos a que cargue nuestro juego Deben aparecer estas notificaciones Y luego el mundo se ha importado correctamente Esto quiere decir que hemos hecho todo bien Recuerden que está actualizado este mapa de OneBlock para la última versión de Minecraft La 1.21.30 Ahora tan solo nos dirigimos al apartado de jugar Y como pueden ver aquí está nuestro mundo ya importado Lo abrimos Este sería el lobby de nuestro mapa de OneBlock El cual es una isla flotante Aquí tenemos dos cosas La primera de ellas es un camino en el cual vamos a dirigirnos a un pequeño parkour por si nos aburrimos Y lo otro sería un portal por el cual nos vamos a dirigir específicamente a nuestro mapa de OneBlock De un solo bloque Como pueden ver aquí ya nos hemos teletransportado Y para aquel que no sepa de que trata el OneBlock Básicamente consiste en romper el bloque que está aquí abajo Y el cual nos va a proporcionar diferentes materiales, bloques, hasta incluso mobs Para intentar sobrevivir lo máximo posible Y como finalidad matar al dragón y pasarnos el juego completamente Y si quieres distraerte y probar algo nuevo o diferente Esta es tu opción Así que espero que apoyes con un like Te suscribas al canal Y no siendo más Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!